Carlos Soto Rivera, acusado de maltrato y abuso sexual contra su hijastra de 13 años, paciente de autismo severo, a quien alegadamente embarazó y dio a luz una niña, compareció hoy ante el juez Isander Rivera en el tribunal de primera instancia de Caguas. El padrastro, que confesó los hechos, tiene dos abogados de asistencia legal. A primera vista, asumimos representación legal, yo estuve enferma y me reintegré esta semana, como ustedes saben, me han escuchado, y no me pude preparar adecuadamente, además de que me acaban de entregar una prueba en el Ministerio Público, que tengo que corroborar, tengo que revisarla y prepararme adecuadamente. ¿Cree que tiene un buen caso? No voy a hablar de caso. También compareció Ana Castro Leduc, madre de la menor, acusada de un cargo grave de negligencia bajo la ley de bienestar de menores. La vista del 11 de agosto había sido suspendida, porque la madre carecía de representación legal, lo que ocurrió nuevamente hoy. Los licenciados Carlos Pérez Rodríguez, Edwin Barreto y Eduardo González, asumieron su representación en forma gratuita. En un país donde estamos carentes de tantas cosas y de compasión, pues entendimos que era justo ser compasivo con una mujer que nadie la va a representar y que el dinero no paga. O sea, usted no va a recibir ninguna remuneración por este trabajo. La conciencia de hacerlo justo. La fiscal Rocío Gracia Rivera tiene como testigos dos agentes del orden público y una trabajadora social. ¿Entiende usted que tiene un caso sólido? Sí, sí, la contestación es la que hemos hecho siempre. ¿Ya tiene los resultados de la prueba de ADN? No podemos discutir la prueba porque todavía no hemos desfilado la misma. Según una fuente de telenoticias, la prueba de ADN arrojó un 99% de posibilidad de que el padre de la bebé es el padrastro. El juez Isander Rivera reprogramó la vista preliminar para el próximo 27 de septiembre. Para Telenoticias, Silvia Gómez.